Música ¿Por qué me dejaste, cariño mío? ¿Por qué será si te daré el amor? Te daré mis besos y todo mi ser Te pido por favor que vuelvas conmigo Te necesito, cariño mío Te juro por mi vida y amor no te dejaré Te juro por mi vida y amor no te dejaré Te voy a amar por siempre hasta mi final Ahora sí, te juro por mi vida Y siempre te voy a amar Y puro aleatorio, oiga Porque será si te daré el amor Te daré mis besos y todo mi ser Te pido por favor que vuelvas conmigo Te necesito, cariño mío Te juro por mi vida y amor no te dejaré Te juro por mi vida y amor no te dejaré Te juro por mi vida y amor no te dejaré Hasta mi final Te juro por mi vida y amor no te dejaré Te juro por mi vida y amor no te dejaré Te juro por mi vida y amor no te dejaré Te juro por mi vida y amor no te dejaré